¿Qué harías si recibes un audio como estos? Señora, le estoy avisando que tenemos secuestrada a su hija, esto se trata del siguiente procedimiento. Ahorita nada más le voy a decir dónde me va a depositar el dinero y dónde lo va a dejar. Ahí donde usted hable, ya sabe lo que va a pasar, su hija está bien. Ya nada más ahorita en cuestión de un rato le mando dónde me va a dejar el dinero, se la comunico. Sí mamá, por favor, da el dinero, haz lo que te pide, por favor mamá. Ya lo escuchó, así que usted sabe si habla, va a proceder al siguiente caso de que tenemos que matar a su niñita. Bueno, pues le cuento, para ponerse los cabellos de punta, ¿verdad? ¿Sabe quién envió este audio? ¿Saray? Una jovencita de apenas 17 años, quien fingió que la habían secuestrado para evitar que sus papás la regañaran. Y ahora pide nuestra ayuda para que su familia la perdone. Y bueno, hablemos sobre el miedo, ¿le parece? Ese miedo que algunos hijos le tienen a sus padres porque puede hacerlos tomar malas decisiones, sin pensar que las consecuencias pueden ser aún peores. El tema de hoy es fingí mi secuestro y ahora me odian. Y Saray está pues bien arrepentida de haberse autosecuestrado, pero asegura que ha visto tantas veces a su papá agredir a su mamá, pues que no quiso que se enteraran que había pasado la noche con quien cree usted. ¿Dónde se imagina, público? ¿Latino? Con el novio. ¿Les parece si conocemos su historia? ¿Estamos listos, cabina? ¿Presúmanme? ¡Ay, qué bonitos! ¡Vámonos, Andrés Tobar! Nunca he tenido una buena comunicación con mi padre, ya que él ha sido una persona muy machista y siempre ha golpeado a mi mamá. La verdad me avergüenzo de mi hija. Yo no sé qué andaba pensando en el momento de que decidió autosecuestrarse. Yo la voy a estar apoyando siempre en todo lo que ella me diga y en todo lo que haga, porque pues es mi novia. Tu hija fue la que hizo todo planeado y ahora lo quieren culpar a él. Él, el único error que tuvo fue enamorarse de ella. No voy a permitir que él me siga humillando y golpeando a mi hija. Y si él sigue insistiendo en correr a mi hija de la casa, yo me voy con ella. Sarai, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a iniciar un programa, pues, diferente. Además de que el tema está bastante complicado. Tenemos abogado nuevo, invitado de lujo, César Ortiz, aquí está con nosotros. Buenas tardes. Gracias por venirte al equipo. Y Gabriela Mejido, nuestra psicóloga, que ustedes ya la conocen también, pues ya de casa. Ok. ¿Fingiste tu secuestro? Sí, Rocío. ¿Te autosecuestraste? Sí, fingí mi secuestro y ahora me odian. Ajá. Y todo eso a causa del gran miedo que me ha causado mi papá. Porque mi papá toda la vida se ha encargado de humillar a mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una gachona. Todo el tiempo hemos vivido así, Rocío. Y sin embargo, sé que hice mal, asumo mis consecuencias, pero fue por miedo a mi papá. Porque toda la vida se ha encargado de sobajar a mi mamá. Todo el tiempo soportar, ver cómo le pegaba, cómo le pega. Es algo muy feo, Rocío. Y yo no llegué a mi casa por el mismo miedo. Yo no quiero pasar lo mismo que mi mamá ha pasado hasta la fecha. A ver, Ana, o sea, no sé quién para estarte regañando ni sermoneando, pero ¿a quién se le ocurre? Todo lo hiciste mal, mujer. Yo lo sé, Rocío. O sea, ¿no le dan permiso? Se sale, ¿no? Menor de edad, 17 años. Tu novio tiene 18. Luego, o sea, aunque sea consensuada la relación sexual que tienes con tu novio o la relación que tengas con tu novio, lo metes en un lío porque él tiene 18 años de edad, pero es menor. Yo soy consciente de que yo fui la culpable, es la que causó todo esto. La verdad, esto ha sido muy feo para mí, vivir todo esto desde mi niñez hasta ahorita. Pero no es la forma de resolverlo, ¿no? Yo creo que si venimos desde esas experiencias, pues hay muchas otras formas inteligentes de salir de ahí. No precisamente decir, pero aparte, o sea, se te ocurrió así como que en el camino, que, ay, me voy a autosecuestrar, porque te quedaste dormida. O sea, realmente tú sí pensabas regresar a tu casa. Ahora, ¿dónde maquinaste todo esto de, ok, ay, me quedé dormida, entonces, ¿qué voy a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ah, pues voy a asustar a mis papás, me voy a autosecuestrar, les voy a llamar y encima, o sea, para aparte, el audio, yo no sé quién te ayudó, pero sí es para que se le pongan los pelos de punta. Pediste dinero. Sí, yo sé que hice mal, pero en verdad ahorita estoy muy arrepentida, ya que pues todo esto fue a causa de que mi mamá no me dio permiso, porque obviamente mi mamá le tiene mucho miedo a mi papá también, y pues me dio miedo, encontré la manera más fácil porque mi papá tampoco estaba en mi casa. Yo estoy escuchando y a la vez estoy pensando en todas las consecuencias que pudo haber traído esta llamada. Tú imagínate nada más, César y Gaby, que alguno de los papás o algún miembro de la familia recibe un audio de estos, te da un infarto. Bye. Se acabó. O sea, lo que puede llegar a provocar una mentira como esta, que además, yo no sé si esté legalmente prohibido o penalizada, es un delito, el autosecuestro. Exacto. Se denomina simulación. Y en este caso, cuando tú maquinaste esto y te pusiste de acuerdo con tu novio, o con la persona que realizó el audio, que no es tu novio, los tres son copartícipes. Yo lo sé, pero en ese momento yo no estaba consciente de que podía pasar algo así. Ok, pero espérame. El novio, Kevin, nunca quiso ayudarle a Sarai. Pero cometió un error. Lo permitió. Justamente lo permitió. Claro. Y estuvo consciente. Y cuando tu papá trata de entrevistarse con él, no le comenta, sabe qué pasó esto, no se preocupe, continuó. Y en esa parte se considera copartícipe. ¿A qué nos lleva Gaby cuando venimos de, no sé, familias disfuncionales donde se vive maltrato, violencia? Bueno, el miedo hacia el papá para que no te pase lo mismo que a tu mamá. Cuando además, cabe señalar que Sarai ya se metió en varios encontronazos entre el papá y la mamá para que no le dieran a la mamá, para que no llegaran a golpear a la mamá. Y le tocó a ella. O sea, ¿cómo podemos solucionar este tipo de conflictos? Escuchaba yo ahorita que decías, no estaba yo consciente. La realidad es que con la edad que tienes, ya tienes conciencia de saber qué puede pasar si llevas un acto de esta naturaleza. Lo más indicado aquí sí sería buscar una ayuda, una institución legal en donde entonces se proceda en contra de tu papá para que no maltrate hacia tu mamá y por ende a ti y a tu hermana. Pero un acto de esta naturaleza nos habla de una repetición de un patrón en donde hay conductas bien sociópatas. Claro. Golpear, insultar, mentir y llevar un nivel de este de ¿me secuestraron? Es un grado muy elevado. Todo el acto también fue a causa porque yo salí de fiesta con mi novio y pues mi novio fue el que me incitó, me dijo en lo que se nos pasan las copas, vamos a un hotel, estábamos cerca de un hotel. Me dijo vamos. Pues la verdad entre copa y copa pues... ¿Qué fuiste? Pero cuando lo del secuestro, ¿él no estaba de acuerdo o estuvo de acuerdo? No, él no estaba de acuerdo. ¿Cómo lo convences? Él desde un principio me dijo, ¿sabes qué? Mejor vete a tu casa, sabes que esto está mal, no lo hagas, pero a fin de cuentas antes de todo eso... Vete a tu casa y ¿por qué no te acompaña? Ni siquiera te ha acompañado a tu casa, ni mucho menos. No, Rocio, porque ya después... ¿Cómo lo convences de que se calle? Porque ya después de todo él dice, no, ¿sabes qué? Esto es muy mala idea, yo mejor me voy para que no sospechen de que yo estuve contigo. ¿Y te dejó solitar? Me dejó sola. Yo después yo para seguir con la misma, se podría decir, con el mismo juego que yo había ocasionado. Pues juego bastante pesadito, ¿no? Ya yo pues empecé a seguir lo del audio y todo. Yo digo que, o sea, yo escuchando este tipo de historias y viniendo de gente tan jovencita, digo, Dios mío, inteligencia tienen, pero mal empleada, por supuesto. O sea, imagínate tú, Gaby, que este tipo de inteligencia, este tipo de maquinación que tienen, o sea, me voy a autosecuestrar, voy a pedir una lana, voy a encontrar a la persona que me va a grabar el audio, yo me voy a echar la clase de actuación de tercer año con los profesores, ¿no? Para que crean el audio, o sea, para que realmente tenga esa veracidad, si la emplearan para otra cosa tan buena. Imagínate. ¿Taríamos en el cielo? Imagínate. Lo que pasa es que el adolescente tiene bajita una capacidad que se llama capacidad de juicio, Rocío. Y la capacidad de juicio es la que nos enseña las consecuencias, que todo lo que yo hago trae consecuencias buenas o malas. Y eso es un hecho que todos los adolescentes, esa y control de impulsos, la tienen bajita. Entonces, hasta que madura el cerebro por completo, entonces ya se tiene esa capacidad en donde tengo perfecta cuenta de que todo lo que hago trae consecuencias. Afortunadamente, no es una regla general. En la adolescencia, sí. Unos más, otros menos. Pero es tarea de los papás, echarla a andar y fortalecerla lo antes posible. Claro. O sea, decirles a los hijos, quizás se me ocurre, oye, a ver, viste, por ejemplo, este programa sirve para eso. Y para eso es lo que queremos que funcione el formato. Es, a ver, ¿ves lo que está sucediendo en la tele? Ok, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un trato tú y yo. Estaría pésimo que lo hagas, no me gustaría, no sé cómo me pondría, pero cualquier cosa me puedes decir, menos hacer una cosa semejante o no llegar a la casa, o, me explico, o sea, que te castiguen, pero que te sepan a salvo, que te sepan bien. Es más, se vale hasta una llamada telefónica, creo yo, un mensaje, ma, la regué, pero estoy bien, no te preocupes, llego al rato, punto, se acabó. Sí, Rocío. O sea, la mamá va a bufar, va a aguantar el sartén, lo que tú quieras, pero saben, y vamos a dar gracias a Dios de que, pues están bien. Sí, Rocío, y bueno, en verdad estoy muy angustiada, como te comento otra vez, pero... Yo estoy angustiada y no soy nada tuya, imagínate. sinceramente de todo esto yo soy la culpable, pero ahora también con la tristeza o el simple hecho de que mi papá me ha estado diciendo que demande a mi novio cuando él no ha tenido la culpa de nada de todo esto. Pero además, o sea, el indicado para demandar al novio es el papá. Es el propio papá, tú eres menor de edad. Claro, el tutor es él. Quien es tu tutor legalmente es tu papá. Quien tendría que presentar o demanda o querella, que son dos cosas diferentes, es tu papá. Pero aquí también, dentro de lo que tú estás platicando, tienes que hacerte consciente de algo. No solamente fue el acto de mentir para simular un secuestro, sino que también te fuiste con tu novio siendo menor de edad. Y si en esta parte tú quieres a tu novio, lo acabas de meter en un problema muy grande. ¿Por qué? Porque precisamente se configura un delito que se llama abuso sexual. Y el abuso sexual haya sido consentido o no haya sido consentido, haya habido copula o no haya habido copula, el hecho es de que estuvo contigo sin la autorización de tus padres siendo tu menor de edad. Y esa parte se castiga también con prisión. Entonces, ya esta parte ya lo sabe tu papá, lo sabe tu familia, pones en qué papel directamente a tu novio. En esta parte hay que ser muy precisos y decir qué es lo que quieres que pase tú y platicarlo tú con tu papá. A tu novio no le corresponderá convencer a tu papá, tú tienes que platicarlo con tu papá. Porque aparte, esta clase de delitos se consideran delitos de realización oculta. Entonces, las pruebas que se tienen que presentar generalmente en un juicio, pues en este caso no son tan necesarias. Basta con que ya exista la declaración tuya y la declaración de tus papás, la declaración de tu novio de que pasaron la noche juntos, haya habido o no haya habido relación sexual para que se configure el abuso sexual. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, tú independientemente si quieres a tu novio de las acciones que has tenido, tienes que convencer a tu papá. ¿Se persigue por oficio? Se persigue por querella.